¿De la G? ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido ha salido! ¡Ey! ¡Aquí ya hay uno! ¡Qué tal! ¡Hala! ¡No ha matado a nadie! A ver si se come mi Claymore alguno. No puedes ir para allá. ¡Que va, que va, que va! Pero yo le voy a dar los botones, eso, tío. ¡No, Lola! ¡No pases para allá! ¡Venga! 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 ¡Que venga! ¡Hoh! ¡Para ver si loguoro富ás la cámara hizo! ¡Aquí, estamos! ¿Una partida perdida por ahí o qué? Yo sí, he pillado un par de batería No hombre, vete aquí que está la buena ¿Quién te ha matado? Abajo del puente está subiendo Venga hombre, me he hecho vida De arriba del puente está ¿Cuántos tiros tengo ahí a matar? No explota, lo tiro en una granada y no explota Ahí se ha quedado, será defectuoso, estará que jugar Será del 2007 Con Pedro como no, con el toster ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Atacar desde objetivo Al oeste de tu posición hay un pein por enemigo Aquí no hago nada Aquí no hago nada En la patrulla Ahí te he mirado, ¿no? No, me he metido yo con él, pero está ya con otra patrulla Está con la gente, mira Ah, mira Va a fatal esto, eh Muy lento, eh Ah, te lo digo? No, va a fatal, fatal A mí por lo menos No, no te lo digo No, no te lo digo 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 Detrás, 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 tía Arriba 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 Vamos Otra vez a Eko No te lo digo No te lo digo A que? Acabamos de perder el objetivo de esta wy Acabamos de perder el objetivo de esta Hay un helicóptero en el igual sur de tu ubicación Esa es un franco ahí arriba, ¿eh? Esparando a Teneco Es que el tío es más calentado, pero bien Parece que hay un helicóptero enemigo justo al norte de tu ubicación Un saludo a Alfa Se ha tomado el objetivo del TAR. 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 Joda, yo no puedo. Joda. ¿Te llevas? Espera. ¡Hay que atacar este objetivo! Necesito que me lleven. Estoy viendo un vehículo enemigo. ¡A este de tu ubicación! ¡Oh! ¡Había otro! 10-0 va Coco ya. Está ahí en la red y en el segundo tanque. La red. No es el rey. No es el rey. No es el rey. ¡No! No, no! ¡No, no, no! Fíjese como ha pasado mi puta Claymore, tío. Madre mía. ¿Por qué no puedo salir contigo, Kobe? ¡Que cabroncetes! Vamos a cambiar esta mía, que me han dado un zoom variable. Un zoom falso, le meto tres tiros y no muere. Y dos me han dado. Atención, se ha neutralizado el objetivo Delta. ¡Tenemos el control del objetivo Delta! ¡Tenemos el control del objetivo Delta! Justo al sur de tu ubicación. Soy médico. Déjame ayudarte. Escuchá, acabamos de perder el objetivo, Charlie. ¿Dónde coño está? Está el antiario castigando el chico. Joder, tío. Tiene un radiofaro y no sé dónde. He aburrado a un soldado enemigo. Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Tenemos el control del objetivo Charlie. Metralla. Acabamos de neutralizar el objetivo Delta. Me voy a ir para Bravo. O para Charlie. Para Charlie. ¡Tenéis que defensa el objetivo! ¡Tenéis que defensa el objetivo! ¡Sontra el objetivo Echo! ¡Oh, mira esto cómo corre! ¡Hay que atacar el objetivo! ¿No le he pillado? ¡Hemos terminado el objetivo! Joder, vaya mierda que cuaco moto con cuatro patas. ¡Hula! ¿Qué es el jet? ¡Hula! Esa es loquísimo. Nos ha atropellado. Atención, se ha tomado el objetivo Charlie. Estaba tomando Bravo un jet ahí aterrizado, ¿sabes? ¿Un jet? ¿Dónde caña está? Había un cazar Bravo aquí aterrizado. ¡Qué enemigo! ¡Hay que defender este objetivo! Quita las armas desde ahí arriba. No sé si les habrán matado ya. Porque tengo que terminar. ¡Yaki-chan! Mira, Yaki-chan. ¡Ay, qué feo! ¡Uuuh! Puta boca. ¡Vale!